Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo, Yu-Gi-Oh! Duellings y bueno, vamos allá, tenemos nuevos avisos, una pequeña mini actualización y bueno, no es que hayan metido nada nuevo, simplemente nos han dado regalos, regalos de la Copa Gazeo para los que hemos participado, los que hemos votado y todas esas cositas por eso os he avisado en otros vídeos que era muy recomendable votar, porque así pues te daban regalos y bueno, simplemente era votar, para quien ganó encima, pues al que haya acertado al ganador que teníamos tres intentos, pues bueno, para esos encima han dado gemas y un sorteo en el que se han llevado todavía más gemas no ha sido mi caso, no he acertado, así que simplemente me he llevado las recompensas por votar una de ellas han sido gemas, que las he recogido sin darme cuenta, así que esas ya no las tengo y luego tengo unos sobrecitos que vamos a abrir pero antes de abrir lo de la Copa Gazeo, vamos a ir a lo que ha sido el pequeño mantenimiento que hemos tenido han arreglado un problema, problema que ha habido bueno, ya habían avisado que iban a hacer un mantenimiento de tienda han arreglado un pequeño problema con la habilidad Llega Zork la verdad es que no tengo ni para joder de lo que es, porque nunca he utilizado esta habilidad así que bueno, básicamente para el que lo utilice pues la tiene aquí y se ha arreglado cierto problema y el mantenimiento, pues nos han avisado y aquí tenemos un avance de lo que van a meter enseguida el día 31, faltan dos días, más o menos, según se vea y bueno, primero van a meter, o una de las cosas que van a meter es una nueva habilidad viento negro y hasta la cima básicamente es una habilidad para los decks de ala negra y es una habilidad para cuervo, hogan o hogan o como lo queráis pronunciar para obtenerlo se obtiene fácil, simplemente 4 victorias con cartas de tipo bestia alada básicamente con alas negras 4 victorias con alas negras y ya estaría luego hacéis contra los bot y es súper fácil, no hay ningún problema y la habilidad lo que te permite es, primero, tienes que tener 3 alas negras mínimo o más en tu deck extra y al principio del duelo, si cumples esto, te ponen una montaña en tu campo y un dragón de ala negra en tu deck extra entonces, pues bueno, está guay una carta que te puedes ahorrar en el extra, puedes meter otras cosas y si activas esta habilidad, pues bueno, tienes montaña que potencia un poco el ataque y te ponen un dragón de ala negra en tu deck extra entonces, bueno, está bien, no es la mejor de él, pero bueno para algún tipo de estrategia o para aumentar tu deck extra, aunque sea solo en una carta, puede estar bien y luego tiene una segunda habilidad, que esta sí que es buena y básicamente seleccionas un dragón ala negra que controles y le pones un contador de pluma entonces, esto está muy bien básicamente lo de poner el contador está muy bien y bueno, esa supongo que será la utilidad real del deck del deck, perdón, de la habilidad y luego vemos el tema de las notificaciones tenemos, guap, muchísimas cosas, como podéis ver se avecinan cambios, ya lo habíamos visto y tenemos aquí, próxima autorización de la lista de prioridades limitadas el 6 del 9, van a cambiar la lista entonces, bueno, hay que esperar hay que esperar a ver qué es lo que van a meter es justo antes de la copa KC así que habrá que ver cómo se desarrolla esta copa KC con las cartas que vayan a meter luego también, pues básicamente la campaña acerca de la campaña de predicción que esta ha sido la que ha pasado hemos enviado recompensas a los arcones básicamente lo que os he comentado que ya nos han dado las recompensas por votar y luego, pues, a los que han ganado a los que han aceptado el ganador pues también les han dado un extra de gemas que se ha repartido por ella aleatoriamente y luego, pues, tenemos avances tenemos avances de la lista de la lista de cartas previas limitadas nos han hecho un pequeño avance a lo mejor es la única carta que se cambia no lo sé que básicamente esta carta UR Trisul, el dragón de la barrera de hielo pues va a estar limitada a 1 la carta y todo esto lo veremos cuando salga así que no os preocupéis también el mismo día, el 31 van a meter un pack de estos que será por gemas, me imagino luego, pues, en un tiempo lo cambiarán de dinero que básicamente, pues, nos dan la carta un cubre cartas, unas fundas y aparte de esto nos dan 15 sobres de la última caja que la última caja no va a ser esta en principio, no sé, será esta o será la mini caja veremos qué es lo que tienen en cuenta pero o es la última caja que tenemos actualmente que es la del héroe elemental o van a meter la nueva mini caja y ahí, pues, donde tendremos los 15 sobres no lo sé, entiendo que que no lo sé, ya está y aquí tenemos la aquí tenemos la carta aquí tenemos la carta, sí la nueva mini caja la mini caja número 41 Stars of Synchro y básicamente es una mini caja de barreras de hielo tal cual, o sea van a meter más cosas, sí pero están metiendo cartas nuevas para los de, para los barreras de hielo entonces me imagino que que la banlist que vayan a hacer también estará enfocado a esto o van a leerles cosas que les fastidien a ellos o si están muy fuertes pues van a leer sus propias cartas no sé qué es lo que va a hacer pero me imagino que por ahí irá esto también sale el 31 todo es el 31 así que el 31 tendremos un gran vídeo hablando de todo y nada aquí vemos las cartas nuevas que nos van a traer luego lo veremos todo cuando salga cuando salga el deck o sea el deck la caja y si le damos aquí pues podemos ver un poco los avances de ciertas cajas así un poco de las más poderosas o las más recomendadas y aquí abajo pues todas las cartas que se lanzan Blader Kermesí que si hacemos clic sobre ello ya lo podemos ver Guerrero de Polvo de Estrellas todas estas se supone que son cartas nuevas y creo que sí creo que son cartas nuevas creo que no están y es interesante que vuelvan los 5 otra vez teniendo en cuenta que vamos a tener los links dentro de poco dentro de un mes pues es curioso que vuelvan los 5 entonces nada vemos que muchos decks o muchas estructuras más bien se van a potenciar por ejemplo Polvo de Estrella se va a potenciar bastante con el Guerrero es una carta muy buena luego tenemos al nuevo al Trisula Dragón de 0 del Barrera de Hielo que estará limitada a una entonces bueno a la Negra básicamente también hay bastantes cosas para las Alas Negras Barreras de Hielo más Alas Negras Iberno Rojo bueno vemos un poco así por encima todo no vamos a comentar mucho hasta que salga la caja pero lo estamos viendo todo por aquí también podéis vosotros lo miráis lo leéis tranquilamente cada una y os hacéis un poco vuestras propias estrategias como vemos hay muchísimas cosas hay Barreras de Hielo en general y luego pues algún Dragonidad suelto alguna cosa para bueno para los Polvo de Estrellas también para los Dex de Dragones se puede también potenciar con alguna carta que hay por aquí hay cosas sueltas luego pues cosas muy centradas en Arquetipos hay otros cartas sin sentido Vanillas básicamente al Escudo que es buena para cualquier Dex la verdad una para un X y Z me hace gracia que esté aquí pero aquí está otro a la negra y bueno no voy a pararme mucho en esto pero aquí lo veis todo básicamente y luego bueno reimpresiones y nada vamos a seguir un poco entonces nada esto es un poco así el aviso de que bueno van a meter cositas nuevas que lo veremos todo cuando salga el 31 la lista y todo y ahora bueno nada vamos a abrir los sobres que nos han dado de nuestra copa KC y en mi caso bueno en el caso de todos en realidad son 5 así que vamos a irlo por uno y a ver que nos sale me encanta la animación siempre me ha gustado la animación bueno un kuribo la ovejita me da un poco igual pero el kuribo la verdad me gusta no lo tengo y está muy chulo tengo pensado hacerme un deck de kuribos en algún momento en el futuro así for fun así que oye no me viene mal kuribos el elemental de Sparman me gusta este y el mago del tiempo bueno ahí está otro más para la colección tampoco no tengo más porque tampoco los utilizo y Sparman este Sparman me gusta tengo el otro y este no lo tenía y mira está muy chulo perfecto uno más más arros de metales me gusta así que perfecto de momento estoy contento otro Sparman bien y este no lo tengo perfecto este no lo tengo me gusta si me llega a salir la otra su siguiente fusión que es este con Sparman ya sería perfecto este sombre ha estado muy muy bien vamos a ver qué más tenemos otra veja mística y otra veja mística bueno qué le vamos a hacer tengo muchas ovejas no pasa nada dos más luego las cambiamos por gemas y por dinero así que ningún problema afinación del demonio vale y oráculo arpía muy bien esta sí que me gusta es una ur es una carta que no tengo y está muy guapa así que nada esto es lo que me ha salido a ver qué os ha salido a vosotros si queréis ponerlo por ahí en los comentarios podéis por supuesto y nada lo dicho 10 minutitos de vídeo así que espero que os haya gustado es un repaso muy rápido pues no quería pararme en nada y nada vamos allá espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver